Como parte del fortalecimiento del idioma inglés, se llevó a cabo en el Centro Tecnológico Carlos Manuel Banegas Olivas, de Chinandega, la graduación de 29 egresados, que contempla la formación basada en competencias, la cual evalúa las destrezas y habilidades que un protagonista debe desarrollar en el aprendizaje del idioma. Estamos entregando estos nuevos profesionales a las familias nicaragüenses, con ese compromiso, ese esfuerzo de un equipo de trabajo, y que gracias a nuestro comandante Daniel, a la compañera Rosario, verdad que fueron los que entregaron todas las herramientas, todos los equipos, para que este esfuerzo hoy sea una realidad. Los 29 egresados del occidente forman parte de los 250 técnicos especialistas en didáctica del idioma inglés a nivel nacional, quienes recibieron su certificado, tras culminar exitosamente la formación virtual impartida desde las 11 sedes del Centro Nacional de Formación Docente de Inatec. Esto nos viene a favorecer a Nicaragua en lo que es el progreso de desarrollo personal para los estudiantes, y así también a nivel profesional para los docentes que ejercemos la carrera de inglés en el Ministerio de Educación. Me parece que esta carrera que nos implementó el Gobierno de Reconciliación de Unidad Nacional, nos ayuda a los docentes a prepararnos mejor para enfrentar en el ámbito del aula de clase a nuestros estudiantes, para prepararlos mejor y que ellos salgan hablando el idioma en quinto año, por ejemplo, ya lo salgan con un inglés comunicativo. Agradecemos a las autoridades, al Ministerio de Educación, a Inatec, a la compañera Rosario Moriba, al comandante, nuestro comandante Daniel Ortega, que ha impulsado. Creo que ha sido uno de los logros más llamativos que hemos tenido los maestros de inglés, donde se ha podido escuchar las peticiones que hemos para ayudar a nuestros estudiantes hoy en día y que ellos puedan tener una mejor preparación y poderse defender en la vida. Este es un modelo educativo desarrollado conjuntamente entre el Tecnológico Nacional y Inatec en coordinación con el Ministerio de Educación. Desde China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.